George, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien amigo, ¿y tú? ¿Cómo te sientes aquí en República Dominicana? Muy contento, muy feliz, primera vez por acá y nada, pues contento con todo el recibimiento, ayer tuvimos oportunidad de cantar un ratito y hoy, hoy estamos en Premios Hit ¿Vas a cantar en Festival Hit? ¿Cuáles muchos temas tienes éxitos? ¿Y más en una isla caribeña? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo tú crees que te va a acoger el público? Yo creo que bien, me siento confiado y me siento contento de poder traerle mi música, te digo porque ayer cantamos en acústico y vi que se sabían las canciones y me dio muchísimo gusto eso George, ¿cuál es la clave de... Hay un artista dominicano que la interpreta, un salsero también la interpreta ¿Cuál es la clave de ustedes en el sentido de la música ranchera con personas jóvenes y mira ahora el nieto de Vicente Fernández ¿Cómo esa generación se ha mantenido esa línea musical igual? Sí, pues yo creo que lo traemos en la sangre, es como por acá lo tropical, igual se siente desde que estás niño no es como que lo pretendamos sino que realmente pues nace a ser ese tipo de música y nos gusta porque igual sentimos que no debe morir pues el regional mexicano lo tenemos que seguir manteniendo siento yo. Hay una nueva generación ahora que está con un nuevo, con una nueva ola de música es como medio rapeado dentro de los rancheros hay una canción hasta con Bad Bunny ¿Qué opinión tienes tú de ese tipo de música? Que todo se vale mientras se lo sientan a mí, yo digo no soy de esa línea pero todo se vale la música ¿Mande? Lo ve bien Sí, es que de igual manera tiene que seguir mutando supongo que los géneros van mutando van cambiando un poco yo soy más tradicional en ese sentido pero lo apoyo y me gusta Ya Talia te perdonó, ya hicieron la paz Somos amigos todos Ya son tan nitidad Nada, todo bien ¿No han buscado las formas de reencontrarse después de lo que pasó? No, yo creo que se dará en su debido momento en su debido tiempo estoy esperando ese momento y sé que algún día vaya ¿No te respeta como artista? Yo la admiro no nomás la respeto, la admiro Hermano, mil gracias Bienvenidos a República Dominicana para adelante